Hola, muy buenas tardes. Espero que estén todos muy bien. De parte de la Asociación Nacional de Avisadores les damos una muy cordial bienvenida a nuestro nuevo webinar, el primero del año, llamado Competencias Necesarias para los Nuevos Profesionales de Marketing en la búsqueda del marketer unicornio. Este webinar abordará la problemática relacionada con el talento que enfrenta la industria del marketing, las nuevas habilidades y competencias necesarias para que los profesionales de marketing puedan prosperar en el mundo cambiante y altamente digitalizado y cómo los nuevos profesionales pueden desarrollar estas habilidades para destacar en su carrera y tener éxito en su rol. Antes de dar comienzo a nuestro webinar, quiero agradecer a nuestros expositores y también a nuestros oficiadores, quienes hacen posible que se realice este webinar. Ellos son Chile Edición, Initiative, McDonald's, Banco de Chile, Unilever, Nestlé, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Vamos Latam, Spafax, Mercado Libre, Megatime y Admetrics. Les comento también que estaremos sortiendo una beca del 50% de uno de nuestros oficiadores para un diplomado de la Universidad de Negocios, de la FEM, que se impartirá el primer semestre de 2023 y les pedimos que para participar puedan enviarnos sus datos al formulario que se va a encontrar ahora en la parte posterior de la pantalla y al finalizar la jornada les daremos a conocer la ganadora o el ganador. Además, también los quiero invitar a poder hacer preguntas durante las exposiciones de nuestros expositores, ¿verdad? A través del chat que está también a la derecha de la pantalla. Estas preguntas van a ser recogidas y van a ser respondidas al final de este encuentro a través del panel que se va a realizar. Para comenzar entonces, dejo con ustedes a nuestra primera invitada. Ella es Carolina Cuneo. Ella es Head of Marketing and Consumer Insights de GFK Chile, de psicóloga. Tiene un máster de marketing en la Universidad Adolfo Ibañez. Tiene un máster en planificación estratégica de la comunicación de la Universidad Ramón Lull de Barcelona, con un posgrado en psicoanálisis. Tiene una gran carrera, como se dan cuenta. Tiene más de 15 años de experiencia en estudios del consumidor, tanto en Chile como en España. Bienvenida, Carolina. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por la súper presentación, Caro. Muchas gracias a ti. Con este súper tema que hoy día nos convoca. Algunos están acostumbrados a verme siempre hablando de sociedad, ¿no? De entender bien cuáles son los cambios de la sociedad. Pero tal como dice la Caro, yo soy psicóloga y la verdad es que esta es un área que me apasiona de cómo justamente los cambios sociales están impactando hoy día en la transformación de los nuevos profesionales. Entonces, vamos a ver hoy día este concepto que a mí me encantó cuando me invitaron a participar del marquetero Unicone. Entonces, sin duda, tenemos que partir por el contexto, ¿no? O sea, hoy día estamos en un momento donde Chile efectivamente ha tenido muchísimos cambios y lo que nos ha quedado clarísimo es que seguirán habiendo cambios, ¿no? O sea, esto de pensar que ya pasó no es así. Bueno, va a estar en un momento donde los cambios son vertiginosos. Y ahí es donde el concepto este que algunos han escuchado seguramente el concepto VUCA es un concepto que es más atingente que nunca a la realidad de lo que estamos viviendo aquí los chilenos, que tiene que ver con un contexto que es tremendamente volátil, un contexto de cambios muy rápidos, de variaciones en la economía, que estamos viendo cómo tenemos una contracción económica en un mes, el siguiente, el IPEC, puede aumentar, puede mejorar. Así vamos viendo cómo entre los distintos indicadores se nos va moviendo de una manera muy, muy rápida, con variaciones que son tanto locales como globales y con temas ligados al contexto social que no me voy a detener en ese punto, que afectan a Chile, pero también temáticas globales como son guerras, ¿no? Que no habríamos pensado que estaríamos viviendo en este momento una guerra que ha durado tanto tiempo. Entonces, claramente, tenemos un contexto tremendamente volátil y esto va a ser totalmente incierto. Nosotros antes podíamos, a nivel del marketing, proyectar, proyectar a cinco años, proyectar a diez años la estrategia de nuestro negocio, la gestión de nuestras marcas, y hoy día estamos viendo que el largo plazo se nos acortó. Sin duda, tenemos que planificar de todas maneras, no es parte de nuestros negocios, pero hoy día tenemos que ser muy conscientes que lo más importante es cómo vamos cambiando la dirección a medida que nos vamos adaptando a los cambios que están ocurriendo en este momento. Y eso claramente implica necesidades distintas en términos de la gente que gestiona el marketing. Y la complejidad que hablamos hoy día de nuevas tendencias, desde la pandemia, desde el desarrollo social, se dispararon muchos nuevos contenidos, nuevas formas de segmentación, nuevas tecnologías que han hecho también un gran desafío de tener que adaptarse a todo lo nuevo en términos de ese mundo de las nuevas tendencias y con una ambigüedad muy profunda. Hoy día este mundo y este entorno que se le dice líquido, donde quizás estamos pensando en nuestra marca o estamos pensando en nuestra categoría, pero una categoría que antes pensábamos que era de otro mundo, también nos está afectando. Y luego el mundo de los algoritmos, por ejemplo, que nos hace también ir confirmando siempre nuestra propia realidad. Ahora que vienen los conceptos de metaverso, ya vamos a darnos cuenta que claramente tenemos un desafío muy importante por conectar con la realidad, cuando todo lo que vamos a ver en redes sociales probablemente va a confirmar nuestras propias percepciones. Entonces, en este contexto es que sin duda es un mundo que ha cambiado muchísimo y, por lo tanto, todos los que trabajamos en la industria, no solamente el mundo del marketing, también el mundo de los negocios en general, estamos ahí llamados a cambiar. Aquí nosotros en APG, ustedes saben que en algunos horas, yo soy también directora de APG, APG, de la asociación de planners que está en Inglaterra y que la hemos traído a Chile también para entender sus conocimientos desde el mundo del planning, desde el mundo del marketing. Hace poquito se hizo un estudio que hablaba de cuáles son las habilidades claves en el mundo del marketing. Y aparecieron un montón. Eso es parte de los hallazgos, ¿no? Si se fijan aquí hay una lista, no voy a entrar en el detalle, pero 24 habilidades distintas. Entonces, estamos en un momento y vamos a seguir viendo que efectivamente todo el conocimiento técnico, por supuesto que tenemos que aprenderlo. Y hoy día tenemos que seguir confirmando todo el conocimiento del marketing, del ministro en general, la conexión con el negocio, el consumidor, las comunicaciones, etc. Y todo el mundo de lo digital, que ya lo anunciaba, pero el data, la tecnología, la inteligencia artificial, todo ese mundo sin duda va a ser muy relevante. Pero si se fijan aquí, también hay un foco muy importante en todo el mundo de lo que se ha llamado como las habilidades urbanas, que no son solamente las habilidades técnicas, sino que son las habilidades que cada uno de nosotros trae y pone el servicio del trabajo que está realizando. Entonces, tomando este concepto, ¿no? Del marquetero unicornio. ¿Cómo tiene que ser este marquetero unicornio en estos tiempos? Y partamos por entender un poquito o por traer esta inspiración de las empresas unicornios, que la verdad es que en nuestro país la venimos escuchando con mucha fuerza en los últimos años. Tenemos ya unicornios en Chile y son empresas que en menos de 10 años, es decir, una velocidad muy rápida, se han transformado en negocios muy, muy, muy grandes. Entonces, ¿cuáles serán como las claves? ¿Cuáles son los elementos para poder entender qué es lo que hace una empresa ser una empresa unicornio? Y por lo tanto, ¿cómo tenemos que ser las personas que queremos trabajar en un entorno donde hay empresas unicornios y donde nuestras propias empresas están llamadas también a ese tipo de adaptación? Entonces, el primer gran tema aquí tiene que ver con cómo las empresas unicornios tienen una gran fortaleza en términos de los ecosistemas de la comunicación. Y esto tiene que ver principalmente con cómo van logrando entender todos los canales con mucha fuerza las redes sociales también para lograr un alto perfilamiento de los distintos públicos objetivos y por lo tanto, lograr una mayor conexión. Entonces, ahí ya nos está hablando de cómo las empresas unicornios efectivamente leen muy bien a sus audiencias y logran, por lo tanto, entender qué tipo de mensajes, qué tipo de productos, qué tipo de servicios conectan mejor con ellos. Luego, tenemos todo el mundo del foco en el cliente, ¿no? Y esto es súper importante porque toda la vida lo hemos dicho, todos los que hemos trabajado en marketing o negocio siempre hemos dicho al cliente en el centro, pero del dicho al hecho, como se dice, hay mucho trecho. efectivamente lograr desarrollar un negocio y transformarlo de inicio a fin con foco en el cliente no es fácil. Y estas empresas unicornios, uno puede ver que son empresas que nacen desde ahí con un fuerte foco en la experiencia durante todo el viaje, desde el primer punto de contacto hasta el último. Y eso es gran parte de lo que permite, junto con el primer punto, lograr esta conexión entre lo que es la propuesta de la marca, la lectura de las audiencias con este cliente en el centro. Luego, otra característica que tienen también las empresas unicornios tienen que ver con esta mentalidad local, ¿no? Este concepto que claramente integra la mirada local con la mirada global porque las empresas unicornios como tienen que crecer muy rápido, como el objetivo de un crecimiento muy rápido y muy grande en poco tiempo, es súper importante que puedan tener este mindset que se dice de hacerse rápido grandes, ¿no? Entonces, aquí tenemos elementos que son súper interesantes que nos hablan también de la velocidad y de la ambición a nivel del crecimiento, considerando tanto el contexto local como el contexto global. Hay una mirada que es una mirada súper amplia. Claramente, el tema de la adaptabilidad, ¿no? Cuando uno ve el contexto y ve este contexto buka con todos los cambios, con toda la complejidad del entorno, sin duda, hoy día, es súper importante que las empresas logran adaptarse y el mundo de las empresas unicornios, la verdad, es que viven como hábitat natural en un ecosistema que es incierto. Entonces, toman riesgos con mucha más rapidez y con mucha más, sin pensarlo tanto, con mucha más decisión que las empresas más grandes que no estamos en el mundo de las startups, que no estamos en el mundo unicornio, sino que hay una cultura que es distinta, es una cultura que se equivoca rápido, abraza el error, desarrolla la resiliencia, que es la capacidad de poder levantarme después de que me equivoqué, de que tuve un error, efectivamente, y eso es parte de lo que se valida dentro de la compañía. Entonces, aquí vamos a ver que hay habilidades que, si bien uno puede tenerlas desarrolladas, es muy importante en qué tipo de contexto entran, porque esto implica el contexto social, implica transformación de los parqueteros o de toda la gente que está en el mundo de los negocios, pero también de la cultura organizacional completa para que la gente sí pueda ser capaz de tomar todos estos desafíos y equivocarse y levantarse otra vez y hacerlo rápido y tomar ciertos riesgos para un crecimiento mucho más fuerte. Y como quinto punto está la diversidad que justamente con este contexto que les hablaba de las nuevas tendencias, hoy día las empresas unicornio están valorando muchísimo distintos perfiles dentro de la organización. De nuevo, cuando les hablaba ahí del mundo de los algoritmos, el riesgo que tienen tiene que ver con cómo yo empiezo a en redes sociales ponerle like a las cosas que me gustan y empiezo a confirmar por lo tanto que mis amigos, que mi círculo, que las noticias que me aparecen están todas de acuerdo conmigo, ¿no? De hecho, si lo llamo a esta política tiene que ver con cómo la gente de apruebo decía pero cómo ganó el rechazo o cómo la gente del rechazo al principio decía cómo ganó el apruebo porque efectivamente cada uno estaba convencido de su mirada porque su entorno se lo confirmaba. Entonces, hoy día lo relevante es cómo dentro de las empresas se ponen y eso es una característica de las empresas unicornios, esta mayor diversidad de perfiles justamente para generar el debate, para disentir, para no tener miedo a la discusión y a partir de ahí ser capaces de sacar lo mejor de puntos de vista diferentes. Y eso es un cambio de paradigma como les estoy contando que no solamente implica a los marqueteros, que implica al mundo de los negocios y que implica a toda la sociedad. Y eso es lo que en el mundo de los unicornios lo ha hecho de manera excelente. Entonces, si entramos aquí en terreno y empezamos ya a decantar las cosas, ¿no? Entiendo que hay un contexto buca, un contexto que es muy volátil, que es incierto, que me exige adaptarme muy bien a los cambios, que es muy desafiante y sabemos también que las empresas unicornios tienen cierta característica. Entonces, ¿qué de todo esto es lo que sí o sí tenemos que tener hoy día las personas que queremos que nos vaya bien en este tipo de mundo y los profesionales que están trabajando dentro del mundo del marketing como en general dentro de las empresas porque tiene que ver con un cambio como les decía cultural, organizacional e incluso social más allá solamente del perfil del profesional. Y sin duda lo primero tiene que ver con la apertura. O sea, de nuevo cuando la gente está como cerrado de mente aquí en este nuevo contexto, la verdad es que no tiene espacio porque hoy día necesitamos realmente tener gente que pueda tolerar el cambio. Si yo no puedo tolerar que siempre he hecho las cosas de una manera y ahora tengo que hacerlo de una manera distinta, voy a tener un problema en este contexto. Tenemos que lograr abrir la mente, ser capaces de tolerar los cambios, abrazar los nuevos aprendizajes que tienen que ver con aprender cosas nuevas, claramente de lo técnico muchísimas cosas nuevas, pero también desaprender todo lo que vamos aprendiendo. Entonces es un ejercicio que no es fácil, nada de lo que les voy a decir es fácil, pero efectivamente son habilidades que se nos junta el mundo de lo personal con el mundo de lo laboral. Entonces tiene que ver con cómo al final las empresas empezamos a elegir no solamente el profesional desde lo técnico, sino que empezamos a mirar esta persona que está ahí y cómo esta persona, independiente del nivel de conocimiento que tenga, de la carrera que traiga, logra adaptarse a estas nuevas necesidades en un contexto donde claramente para adaptarse a estos cambios, transformarlos en oportunidades creativas, tenemos que lograr abrir la mente, empatizar entre los unos y los otros, aprender y desaprender. Entonces ese es el primer gran concepto que me gustaría dejar instalado y que claramente es desastreante porque uno no dice ah ya voy a tener la mente abierta, sino que es un ejercicio como decía individual y colectivo de permitir, de permitir cambiar, de permitir equivocarse, de permitir adaptarse a los nuevos cambios. En segundo lugar aparece aquí también el mundo de la autogestión y esto es una de las maravillas que trajo con la pandemia. Muchos estaremos aquí, yo estoy en mi casa, hay muchos que estamos todavía en el mundo híbrido y que afortunadamente en algunas empresas se está quedando que tiene que ver con darle a la persona mucha más autonomía en términos de cómo se autogestiona y para esto autogestionarse tampoco es fácil, también es algo que se aprende, son habilidades que hay que trabajarlas, que hay que aprenderlas y tiene que ver con mucho autoconocimiento. Si se acuerdan cuando empezó la pandemia se hablaba de que hay gente que lo hacía bien y gente que lo hacía mal. Efectivamente el bien o el mal ahí es bastante relativo porque había gente que se quedaba trabajando después de las jornadas, entonces trabajaba muchísimo, todo el día trabajaba y no lograba poner ese límite. Otra gente que probablemente decía nadie me está controlando, entonces apago la pantalla y hago como que estoy y no estoy, ¿no? Entonces la importancia de que no haya un otro que está controlando, sino que sea yo mismo el que tengo esa capacidad de organizarme porque hoy día todas las tendencias van hacia la búsqueda de libertad, hacia la búsqueda de elementos que permitan la autogestión para tolerar justamente una mejor relación entre el mundo profesional de cada uno con su mundo personal, sin sufrir los costos personales del trabajo muy largo, sin tantos tres, pero para todos esos elementos hay parte de contexto, pero hay una gran parte que tiene que ver con yo conocer mis límites, con yo conocer cómo me puedo organizar, cómo yo me puedo autogestionar. Entonces ahí hay una responsabilidad individual que es muy relevante también de seguir trabajando en este nuevo mundo de los marqueteros unicornios. Y aquí, ligado con todo esto y con estas culturas del error que ya les había anunciado, el tema de la autoestima es clave. Si yo no estoy segura de lo que soy, efectivamente va a ser muy difícil juntarme con gente que piensa muy distinto a mí y que me puede cuestionar voy a tender a defenderme. En cambio, si logro tener punto uno, mente abierta y cierta autoestima para lograr decir, mira, en realidad, sí, tu punto es el correcto o al revés, te refuerzo mi punto, hay elementos que son muy ricos que nos permiten tolerar la equivocación, aceptar un feedback de otro, darle un feedback al otro, tolerar el riesgo también. Entonces, todos estos elementos ligados a la seguridad personal, al trabajo del ego de tener que defender mi posición, de tener que mostrar que no me equivoco, son elementos claves en un mundo donde la colaboración es relevante. En las empresas unicornas también la jerarquía y estamos viendo en general, en la sociedad, en las empresas unicornas y las jerarquías siguen existiendo en el papel. Pero hoy día vamos a ver que hay liderazgos que son liderazgos informales que pueden ser mucho más poderosos y mucho más influyentes que los liderazgos solamente por las posiciones de poder. En la lógica de Chile, cuando lo punto con el conocimiento respecto a la sociedad, venimos en una crisis justamente hacia las autoridades y hoy día menos me estoy creyendo a alguien solamente porque es alguien importante dentro de la empresa, alguien importante dentro del país. lo que me interesa es entender el contenido de lo que está hablando y cómo desde ahí puedo validarlo. Y en ese sentido, el poder demostrar, el tener que demostrar el rol no es tan importante como ser capaz de validar lo que yo soy, escuchar la opinión del otro, poder dar mi opinión en esta lógica de que yo me puedo equivocar. Y no es que los líderes hoy día no se puedan equivocar, sino que al revés, el líder que se equivoca es líder capaz de aprender en este nuevo contexto. Y aquí otro punto que es una palabra que a veces genera distintos sentimientos, ¿no? Es como que hay gente que encuentra que la ambición es buena y hay gente que encuentra que es mala. Como, uy, este súper ambicioso puede ser una característica negativa. Pero aquí yo lo que estoy enfocando es la ambición desde el concepto de las ganas, ¿no? O sea, una empresa un icono y recordemos que es una empresa que tiene que rápidamente en 10 años han llegado a ser niveles, empresas súper, súper valiosas y pensando cómo lo que hacen hoy día en chiquitito lo logran expandir a nivel local y luego a nivel global. Sin ambición eso es imposible de hacerse. Entonces, todos los elementos que tienen que ver con cómo yo tengo un punto personal, ganas, hambre, proactividad, son muy relevantes hoy día que tienen que ver con este concepto como del inconformismo positivo. no es un inconformismo que me deja siempre insatisfecho, sino que es las constantes ganas de estar aprendiendo porque en un mundo donde los aprendizajes se nos van a mostrar por billones y tenemos justamente el desafío de aprender, desaprender, necesitamos esta energía individual para poder contribuir en el juego, en el juego en equipo que vamos a ver que es un elemento clave. Y el quinto elemento para llegar ya al cierre y a lo que resulta como los elementos fundamentales del mundo de los profesionales exitosos hoy día en términos de cómo están efectivamente siendo valorados por las empresas y logrando contribuir tiene que ver con que todo lo que les he dicho poder equivocarse, no validar quizá la jerarquía solamente por la jerarquía, ser capaz de dar feedback, de recibir feedback, no es a lo que se haga tan fácil. Las habilidades comunicacionales hoy día no son solamente para los que estamos en pantalla o en un escenario teniendo que hablar, no tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo logro vincularme con el otro, con la capacidad de escucha de un otro sin estar pensando yo cómo voy a responder o cómo eso me ha pasado a mí, todos esos elementos que tienen que ver con realmente estar disponible para el otro que piensa distinto, se estudian, se aprenden, de verdad, estas son cosas que todos van a decir, a ver, cuáles tengo, cuáles no tengo, naturalmente algunos se nos van a dar mejores algunas cosas que las otras y todo lo demás se puede ejercitar y eso es algo súper positivo porque cuando realmente uno piensa en un conocimiento técnico, uno sabe que es mejor para algunas cosas y algunas cosas le cuestan más, pero en el mundo de las habilidades humanas, todos tenemos el potencial de poder desarrollar todos estos elementos si es que trabajamos en el mundo de las habilidades humanas, la adecuada emisión de los mensajes, cómo yo doy un feedback, la asertividad, cómo soy capaz de leer a esa persona, cómo se está sintiendo, cómo se lo digo, cuándo se lo digo, son elementos que realmente son muy importantes hoy día porque es el facilitador de una cultura de equivocaciones, de una cultura de feedback que permiten al final llegar a esto que estábamos hablando que es la guinda de la torta. Todo el camino que le he estado narrando detalle a detalle desde las empresas unicornio hasta las habilidades claves que tenemos en tener todas las personas hoy día en el mundo laboral y por supuesto en el mundo del marketing tienen que ver con ser capaces de jugar en equipo. Hoy día no se gana solo. Esto de hablar yo a lo gurú, de hablar en difícil, esos conceptos hoy día no son los conceptos que necesitamos, necesitamos al revés, preguntarnos entre nosotros, explicarnos, escuchar la mirada del otro y el marquetero unicornio lo que tiene es que sabe jugar en equipo y jugar en equipo tampoco es algo que ocurre natural. Para algunas personas se les da más fácil que para otras pero todas estas cinco habilidades que les comentaba anteriormente son la preparación individual para que yo pueda ser un team player. Si yo no tengo seguridad a mí mismo en el equipo me voy a defender o me voy a querer validar si es que yo no soy capaz de escuchar en el equipo voy a tratar de imponer mis propias opiniones y no voy a ser capaz de recibir y de crecer con la opinión de las demás. Así que termino con una frase que acabo de ir a un taller justamente de liderazgo creativo en Dinamarca que me inspiró y que va en toda la lógica de lo que les he contado que es lo siguiente dice es como un proverbio de un líder ahí del mundo muy antiguo siglo I si no estoy para mí ¿quién está? Si no me preocupo de mí ¿quién está? Si estoy preocupado de mí pero estoy solo entonces ¿quién soy? Y si no es ahora entonces ¿cuándo? Así que dejo abierta la invitación para que todos empecemos a trabajarnos porque este es un trabajo que la verdad es que no tiene que ver mucho con la empresa no tiene que ver mucho con los demás sino que primero que nada los nuevos marketeros los profesionales de hoy necesitamos hacernos cargo de lo que nosotros somos en el mundo profesional pero también en el mundo personal así que muchas gracias Muchas gracias a ti Icaro excelente presentación sobre todo el tema que comentaste de la flexibilidad y el último que también comentaste sobre jugar en equipo han llegado bastantes preguntas así que van a ser respondidas en el panel y nuevamente muchas gracias y súper interesante tu exposición Ahora quiero dejarlos con Alejandro Batocchio él es gerente de marketing en Medley Chile es ejecutivo senior ingeniero civil industrial con un MBA con una destacada experiencia en marketing en empresas nacionales y multinacionales de consumo masivo como en banca en retail banco vice sobre el mercado todo tú en varios en varios ya en varias áreas en varios rubros ha trabajado BBVA perdóname Alejandro BBVA claro porque ya no está en Chile por eso me confundí pero claro estuvo en BBVA ha estado en TOTUS ha estado en varios estudiaste hace poco en bueno pero no importa eso mismo claro bueno es una persona destacada en el marketing así que ha tenido ha dejado su granito de arena en todas estas empresas y bueno es un experto en estrategia de marca comunicación comercial marketing digital para e-commerce también bueno Alejandro después de esta curiosa bienvenida te dejo adelante con tu exposición muchas gracias bueno agregar una cosa que ahí dice que actualmente trabajo en en Medlife y sigue decir respecto del vice que me gusta mucho porque era auspicial de la católica así que no podía dejar pasar eso oye bueno en primer lugar agradecer la la invitación de la ANDA feliz de estar acá y también qué rico haber escuchado la caro antes mencionar todo este tema de las habilidades y el contexto en el cual se está dando creo que vamos a coincidir en muchas cosas respecto a lo que yo les voy a comentar yo voy a tratar de dar una mirada un poquito de la experiencia de las empresas de los perfiles que nosotros tenemos y cómo estamos tratando de buscar ese marketero unicornio ahora yo no pretendo dar ninguna receta sino que simplemente tratar de compartir con usted algunas de las cosas que me ha tocado ver y para dar un poco de contexto me gustaría partir mencionando que la función de marketing hoy día está cada vez más fragmentada qué significa esto quizá antiguamente y puede que algunas empresas todavía esto ocurra jerárquicamente como decía la caro antes el marketing tenía muchas de las funciones ¿cierto? probablemente gran parte del marketing mix se resolvía dentro de las funciones jerárquicas de marketing en empresas más chiquititas probablemente una persona tiene que patear los córner y cabecearlo al mismo tiempo tiene que hacerlas todas pero en la medida que la empresa crece y se va volviendo más compleja y con las nuevas disciplinas que han ido surgiendo en el marketing en el último tiempo lo que vemos es que esa función de marketing empieza incluso a salir desde la dependencia jerárquica ¿bien? entonces podemos ir de una empresa tipo A que puede ser una startup apenas comienza ¿no es cierto? o empresas de una característica quizás más tradicional hasta empresas bastante más complejas incluso multinacionales con equipos muy grandes que probablemente es lo que representa una imagen como a la derecha donde hay equipos de pricing que no están en marketing hay equipos comerciales que tienen muchas funciones que podrían decirse como de marketing venta digital que a lo mejor están en un equipo de e-commerce y que saben y que operan ¿no es cierto? distintas plataformas digitales equipos de transformación digital o de desarrollo digital community managers que pueden estar en otro lado ¿para qué hablar de comunicaciones o asuntos corporativos? que hay áreas que se cruzan incluso recursos humanos comunicaciones internas cosas comerciales y por lo tanto todo lo que tiene que ver con el manejo de las marcas y depende de muchas áreas áreas de experiencia áreas de clientes y jerárquicamente puede que incluso una función de marketing que se llame marketing en una empresa de estas características que incluso tiene escalas multinacionales donde hay personas no sé que tienen responsabilidad regional transversal matricial la figura o la función de marketing se empieza a desdibujar y puede ser incluso que hoy día la función de marketing esté asociada mucho más a la publicidad y eso es un problema porque sabemos que el marketing no depende de eso y eso también va a presentarnos un desafío de cómo nosotros somos capaces de articular en ese contexto esto puede ser quizás parecer un poquito obvio ¿no es cierto? pero es tan como decía la Caro tenemos que tener hoy día un equilibrio entre lo que son las competencias técnicas y esas competencias más blandas esas competencias humanas ahora todos los perfiles tienen que tener un equilibrio similar es lo mismo para cualquier perfil tener una igualdad de competencias técnicas que hay holanda yo diría que no hay en algunos perfiles y en algunas posiciones de la compañía probablemente la competencia técnica tiene que ser mucho más importante pero nunca desaparece la competencia blanda y en otros quizás es todavía mucho más importante tener esas competencias más blandas ahora competencias técnicas solo por mencionar algunas en resumen uno podría decir oye hay que ser bueno para los números hay que entender mucho de analítica de data de plataformas digitales la verdad es que esto se ha desarrollado muchísimo yo creo que muchas de estas cosas hoy día claro que no están exactamente como yo les decía antes bajo el ámbito jerárquico de marketing puede que haya un área de BI un área de SRM las plataformas digitales que a lo mejor las sabemos operar pueden estar incluso en una agencia externa equipos de desarrollo UX UI todo lo que es la experiencia del cliente el manejo de tecnología hoy día es súper importante inteligencia artificial todo lo que estamos sabiendo de los chat cómo está evolucionando el metaverso herramientas herramientas de gestiones de leads por ejemplo herramientas que nos permiten monitorear el comportamiento de nuestra web bueno en fin son muchísimas competencias técnicas que podemos tener y por supuesto que es deseable que nosotros sepamos muchas de estas cosas pero el nivel de profundidad va a depender de lo que yo realmente tengo que hacer y cómo me va a permitir conectarme con los medios y por otro lado empezamos a encontrar estas competencias más blandas y aquí sí me quiero detener un poquito más porque lo mencionaba también la Caro en su presentación por ejemplo el conectar información que parece sencillo es escaso de encontrar yo puedo tener conocimiento muy técnico pero si no soy capaz de entender la data que tengo los resultados con información comercial con lo que está pasando en la empresa con los presupuestos con los desafíos colectivos y cómo verbalizarlo miren la tontera que parece verbalizarlo una idea simple coherente fácil de entender para todos esa es una competencia que es muy importante y que todos debemos desarrollar eso nos permite también generar un poder de persuasión de convencer a los demás en un marketing una función de marketing que está fragmentada si queremos tener una experiencia de marca única y uniforme es importante que nosotros sepamos convencer a los demás persuadirlos conectar con ellos establecer puentes relaciones amistosas entender que a lo mejor hay variables que no van a depender de mí pero yo tengo que ser capaz de establecer acuerdos con esas otras otras contrapartes un tercer punto es tener esa mentalidad comercial yo siempre digo que en marketing y esto es simplificarlo mucho quizás pero hay dos grandes objetivos por un lado construir marca y por el otro lado generar negocio y apoyar el negocio y esa mentalidad comercial es importantísima porque si no hablamos el lenguaje del negocio es imposible que nosotros hagamos un buen marketing insisto hay compañías que lo tienen dentro de su función a lo mejor hay marqueteros que son responsables ¿no es cierto? de la última línea como pasa en muchas empresas de consumo masivo responsables de los precios de los márgenes pero hay otras ocasiones en que eso no ocurre y ahí es donde tenemos que generar ese puente y hablar un lenguaje común que es el lenguaje de los negocios otro punto importante es la ejecución la capacidad de ejecución una buena idea en un escritorio en un partner la verdad es que no sirve de nada yo tuve la suerte de trabajar en retail y en supermercado en Vietnam como digo yo que todavía tengo algunas cicatrices y la verdad es que ahí la capacidad de ejecución es todo y el tema y siempre es para hoy en la medida que uno sepa priorizar y hacer que las cosas pasen marca la diferencia y hay que tener las capacidades para eso otro punto importante que habilita la ejecución es justamente la autonomía que los equipos tengan la capacidad de tomar decisiones de avanzar de autogestionarse como decía la Caro de aprender hay personas que les acomoda mucho la autonomía y hay otros que requieren que los dirijan aquí es muy importante cómo se arma un equipo para que efectivamente puedan tomar la autonomía y hacer explotar eso en algo que genere impacto en los clientes y en los consumidores otro punto muy importante para las competencias blandas aunque parezca trivial es encajar y el fit cultural es súper importante uno puede uno puede ser bueno técnicamente puede tener buenas habilidades pero la verdad es que si no encaja con la cultura en la forma de relacionarse con los demás a veces uno quiere ir más rápido pero la compañía va a un ritmo distinto o al revés uno quiere ir más lento la compañía va más rápido encajar en la compañía se hace súper relevante para poder llevar a cabo los objetivos y para eso algunos tips si una parte de nuestro equipo va a trabajar con contrapartes comerciales o con otro tipo de personas bueno quizás es bueno que ellos los entrevisten eso en general funciona súper bien o que los entrevisten padres o que los entrevisten gente de otras áreas especialmente cuando van a tener que tener una relación comercial con ellos un punto importante que mencionó la Caro también es la diversidad me ha tocado trabajar en distintas compañías donde quizás no sé por un lado están todos cortados con la misma tijera mismos colegios mismas universidades con buenos resultados pero en general es difícil lograr buenos resultados si todos son iguales la diversidad es importante diversidad de profesiones de cultura de raza de lo que se les ocurra cualquier incluso de etarias generacionales eso aporta muchísimo hoy día tengo la suerte de trabajar en Medlife que es una compañía que cree muchísimo en la diversidad en la equidad y en la inclusión y puedo ver los mejores resultados que he tenido en distintas empresas ha sido con equipos diversos distintas profesiones periodistas publicistas ahí mencionabas que yo era ingeniero civil luchas tengo ingenieros también en el equipo psicólogos sociólogos todos tienen una mirada distinta y aportan algo diferente pero sí lo que hay importante es que tienen que tener algo en común la pasión por lo que hacemos la pasión por nuestra marca la pasión por el desafío que tenemos algo muy importante al menos para mí que yo se los comparto es tener humildad porque la humildad nos ayuda a entender que no sabemos todo que hay otras personas que tienen buenas ideas lo que decía la cara ahí de saber escuchar de verdad de conectarse con los demás la mejor idea no es de quien la dice o por el cargo que tenga como suele pasar pero eso está mal la mejor idea tiene que tener valor por sí misma y por eso hay que estar atento y la persona que esté dispuesta y que tenga la confianza para decirlo y uno para reconocer que hay cosas que no sabe que tiene que apoyarse en el resto incluso si yo tengo una contraparte por ejemplo una contraparte en equipo comercial y vienen a opinar más que en general hoy día con toda la data que hay es más objetivo ¿cierto? pero siempre sabemos que es como el fútbol que todo el mundo opina todo el mundo sabe bueno reconocer las buenas ideas que puedan venir de otras áreas sin duda que nos va a ayudar muchísimo y por último la experiencia el hecho de haber pasado por cosas eso tiene mucho valor porque eso es lo que permite compartir con otras personas fomentar que crezcan en proceso que vean que participen en cosas complejas no sé en licitaciones en negociaciones que vean yo a mí me sirvió mucho cuando cuando era más chico tener gente que me comentaba cómo tomaban las decisiones y eso a mí me permite sí tener la responsabilidad de poder ir entendiendo cómo cómo se generan las cosas y cómo cómo lograr hacer que las cosas pasen bien entonces transmitir esa experiencia es fundamental y ser generoso con ese conocimiento y por último algo muy importante que es el liderazgo pero el liderazgo en un contexto de un marketing fragmentado tiene que ver con cómo orquestamos todo todo para que tenga sentido de cara al cliente y además que podamos inspirar a nuestros equipos y a todos los que trabajan en torno a la función de marketing entonces si nosotros buscamos oye todas estas habilidades tanto las competencias técnicas como las competencias más blandas y las tratamos de mapear dentro de este este marketero unicornio claro podríamos decir mira en la base tiene que tener un conocimiento de datos un conocimiento técnico algo más más duro ser bueno para los números tiene que tener conocimiento de UX entender cómo funcionan por ejemplo las búsquedas pagadas o las búsquedas orgánicas UI tiene que saber de tecnología tiene que estar al día con las con las últimas plataformas cómo funcionan tiene que saber de VI de cómo utilizar una plataforma de relacionamiento con clientes pero además tiene que ser una persona apasionada que tenga capacidad de ejecución que tenga esa mentalidad comercial que convenza a los demás que encaje con la compañía que sea humilde que tenga experiencia que tenga el liderazgo para hacer que las cosas pasen parece que son muchas cosas y si además uno empieza a agregarle otros temas que sepa de branding el inglés súper importante por ahí me lo dijeron muchas veces y yo se lo vuelvo a repetir ahora es importante para que puedan seguir creciendo en la compañía pero además que tenga habilidad de negociación creatividad resiliencia autonomía son tantas cosas que la verdad es que cuando uno lo mira dice oye el marquetero unicornio realmente existe y la verdad es que yo creo que el marquetero unicornio no existe es un conjunto vacío y a veces me encantaría creer que soy un marquetero unicornio de repente me toco a la frente para ver si me crece algo acá quizás por los lados pero al medio lo que importa para tratar de ser unicornio y la verdad es que eso no existe y si no hay nadie que tenga esa capacidad todas esas habilidades entre componentes técnicas y componentes más humanas más blandas ¿cómo hacemos además para resolver el tema de la fragmentación de la función de marketing? es un desafío ¿no es cierto? pero bueno yo diría que lo principal acá es poder alinear la función de marketing en la compañía y es pasar de esta cosa media desfigurada ¿no es cierto? que ha perdido la forma que tiene muchas muchas fracciones a algo mucho más suavizado ¿no es cierto? y que tenga un alineamiento total dentro de la compañía y para lograr eso las competencias blandas son mucho más importantes que las competencias técnicas porque en la forma que yo voy a buscar articular convencer al resto hacer que las cosas pasen para el objetivo general de la compañía no solamente para el mío sino que de verdad lo que necesitamos es lograr tender un puente y todo eso es fundamental de que nosotros desarrollemos esas habilidades blandas que nos permitan como decía la Carva antes conectarnos empáticamente saber escuchar generar confianza entregar resultados mostrar resultados es súper importante porque esto también permite abre la cuenta corriente oye te doy el espacio etcétera es la única forma en que podamos ir limando estas perezas concentrando las distintas áreas y generar una función mucho más relevante y antes de terminar un pequeño tema adicional todo esto se da además en un tema tenemos distintos perfiles en marketing en distintas áreas y además están dentro y fuera de la compañía entonces pensemos por un momento da lo mismo el tamaño que tengan de la compañía en una función específica una persona que está viendo plataformas y que está haciendo voy a inventar algo generación de leads y que está en eso y que está pulmentalizada la parte comercial esa persona también tiene que desarrollar su carrera esa persona incluso puede estar fuera de la compañía pero trabaja dentro de nuestro equipo ¿cómo hacemos que esa persona efectivamente se empape y pueda crecer? quizás en principio van a necesitar todo un componente técnico mucho más desarrollado y va a ser su aporte y van a van a van a aportar desde ahí probablemente mucho más a la compañía pero a medida que crezcan que pasen por distintas posiciones que se abren a aprender otras cosas todas esas habilidades blandas se van a ir desarrollando y esa es una forma también de hacer desarrollo de carrera y mapeando talentos quienes son buenos para una cosa y pueden ir desarrollando ciertas habilidades también podemos generar sucesión y planes para que nos nos vayan reemplazando a todo y de esa manera los talentos van a ir conformándose dentro del equipo van a ir madurando van a ir entregando más valor van a ir creciendo en esas habilidades blandas que lo van a ir complementando con las habilidades técnicas y nos van a permitir entonces tener una función de marketing mucho más de un performance mucho más alto pero como no me quiero ir con una mala noticia al decir de que efectivamente el marketer unicornio no existe hay algo que sí existe y yo creo que lo que sí podemos encontrar es el equipo unicornio porque no hay nadie que tenga la habilidad ni la capacidad de hacerlo solo si todas estas funciones independientemente de que en una compañía estén dentro o fuera de la jerarquía de marketing estén fuera o dentro de la compañía todos los que se relacionan de alguna manera con las funciones de marketing con las necesidades de crear marca o de crear negocio tienen que tener un común denominador tienen que tener una pasión común ¿cierto? y algo que esté súper alineado lo que les puedo admitir desde mi experiencia es que en general los mejores resultados siempre el equipo ha sido clave yo jamás he logrado nada solo estoy un agradecido del equipo que tengo hoy día en MetLife del equipo que he tenido en todas las compañías en las cuales he trabajado y siempre hemos tratado de sentirnos especiales y generar trascendencia por lo tanto yo creo que sí es posible crear un equipo unicornio pero es fundamental que todos tengamos los mismos intereses muchas gracias muchas gracias Alejandro súper interesante tu participación tu presentación sobre todo este mapeo que hiciste el perfil unicornio es súper interesante llegaron varias preguntas sobre todo lo que tiene que ver con el tema del feed cultural llegaron hartas hartas preguntas que te vamos a hacer bueno te va a hacer la periodista al final de esta exposición muchísimas gracias Alejandro ahora siguiendo con el webinar quiero dejar con ustedes a Marisela Pastene Marisela Pastene es una publicista con diplomado en estrategia y analítica digital e innovación de la Universidad Adolfo Ibañez y cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria publicitaria actualmente es Planning and Strategy Directo de la Initiative Chile perteneciente a la Red Mundial de Comunicaciones de Media Plan Marisela es responsable de liderar la planificación estratégica para los clientes de Initiative catalizando del producto clave en la propuesta de valor de agencias capacitando equipos multifuncionales que impulsan a las marcas a sobresalir en la cultura hola Marisela ¿cómo estás? hola Karo muchas gracias por la presentación muchas gracias a ti muchas gracias vamos a compartir la pantalla vamos a compartir creo que ahí estamos perfecto muchas gracias bueno feliz de poder compartir hoy día nuestro punto de vista desde el mundo de los medios sobre este interesante tema de la búsqueda del marketero unicornio porque desde las mediales desde las agencias también convivimos en la industria del marketing con estos nuevos perfiles y también nos ha golpeado la búsqueda de estos talentos para el marketing que estamos viendo hoy día y para los servicios que estamos entregando hoy día a nuestros clientes así es que lo primero más que un unicornio lo que ven ahí es un elefante y eso no es casual sino porque el elefante es el ícono de initiative y tiene mucho sentido porque finalmente un elefante es muy pesado y generalmente cuando vemos el mundo de los medios lo vemos como una cosa tan pesada que cuesta tanto entender que es tan compleja pero que sin embargo tenemos el gran desafío y la gran misión de hacerlo despegar y despegar de manera más fluida más liviana donde incluso esto impensado del mundo de los medios lo vemos despegando a través de este de este ícono por eso es que más que ver el unicornio acá lo que ven este elefante que representa nuestra nuestra gran filosofía desde ese punto de vista y entrando en materia para ir a estos nuevos perfiles de las agencias de medios una de las primeras cosas que nosotros tenemos que mirar es que cuando hablamos desde el mundo de las agencias no solamente el marketing tuvo que adaptarse a todos los cambios que vivimos súper acelerados por la pandemia sino que también desde el punto de vista de los medios tuvimos que adaptarnos a cambios principalmente tecnológicos pero que vienen muy de la mano de las nuevas formas del consumo de contenido y tiene que ver con los patrones de demanda de los clientes de los consumidores de las audiencias y cómo eso cambió totalmente la manera en que teníamos que mirar estos nuevos patrones de demanda y esto se acelera con la pandemia y cuando todavía estábamos marcando el roadmap de todo esto que veíamos venir pero que de alguna manera teníamos que trazar cómo íbamos a ir conformando estas nuevas estructuras de talento para lo que se venía viene la pandemia y nos acelera todo esto a pasos que ni el marketing ni la academia estaba preparado para seguir de manera tan abrupta tanto así que cuando vemos los indicadores del US Retail de IBM toda esta aceleración provoca que el consumo online el chopper online se acerca a un crecimiento cercano al 30% y eso principalmente implica que el patrón de consumo que ese KPI de negocio que estaban empezando a mirar nuestros clientes de manera mucho más acelerada nos estaba obligando a tener profesionales mucho más capaces de levantar manipular interpretar y también entregar recomendaciones basadas en data y eso desde el punto de vista de los medios es muy crítico porque no es solamente entregar una recomendación de inversiones de media mix de puntos de contacto para un KPI asociado al alcance sino que ahora estábamos también mucho más involucrados con un KPI de negocio que nos enfrentaba a un desafío totalmente distinto a solamente mirar métricas de alcance o métricas de frecuencia y lo vemos muy gráficamente en este en este New Community Flywheel model de McKinsey donde nos ayuda a ver de manera muy literal como la demanda por los análisis de data se ha ido multiplicando cuando el expertise desde el punto de vista de medios y de lo que hacemos en nuestras agencias tiene que ver con el alcance y teníamos que llegar a un grupo de consumidores de manera masiva probablemente la complejidad no era no era más allá del expertise de este KPI medial pero cuando empezamos a utilizar capas de tecnología para empezar a solicitar a un determinado medio que personalice un mensaje a entender de qué manera están actuando nuestros consumidores en una comunidad que es la era en la que estamos hoy ya no solamente tenemos un desafío por parte de la marca de capturar atención en un momento de mayor propensión a la marca al contexto sino que también estamos pensando en de qué manera logramos sofisticar nuestro servicio para poder entender cómo capturar a esa audiencia más propensa a comprar nuestro producto en un momento determinado y eso habla de nuevos capabilities que hemos tenido que empezar a desarrollar de manera muy acelerada al interior de nuestras estructuras y que finalmente nos hace pensar en skills distintas para necesidades nuevas y mucho más especialistas y muy bien lo decía Alejandra en su presentación anterior donde no necesariamente hablamos de un perfil que tiene todas las habilidades que uno requiere para entregar un servicio en el mundo del marketing y particularmente desde el mundo de medios ocurre lo mismo sino que tenemos que reunir diferentes tipos de skills para tener especialistas a lo largo de todo el funnel que mapeamos para nuestras audiencias y desde ese punto de vista uno de los primeros hechos a los que nos enfrentamos dentro de de nuestro de nuestro servicio de agencia de medios tiene que ver con que el 68% de las personas que hoy día integran nuestro talento humano y esto hablo del holding media branch donde como número uno en el mercado creemos representar a la realidad de esta industria en términos mediales son publicistas nuestra gran conformación de talento hoy día viene de la publicidad y eso antes que todo nos pone una alarma que tiene que ver con somos muy pocos es un capital muy escaso cuando hablamos de la carrera particularmente que está inmersa en el área de las ciencias sociales es una carrera que ya podría ir conversando con diferentes universidades del total de matrículas de esa área de ciencias sociales esta carrera puede tener incluso menos del 1% y aún así es una carrera que debido al gran driver que tienen los alumnos cuando ingresan a ella tiene un módulo tiene módulos que no superan el 7% en términos de el foco en las especialidades de medios que nosotros hoy día vemos todos los días en términos de buscar soluciones es decir dentro de los módulos de asignatura el foco hacia lo que nosotros hoy día estamos haciendo en nuestras tareas diarias es muy muy disminuido respecto a lo que realmente necesitamos construir y eso nos lleva a este hecho número 2 que es que finalmente de este universo de publicistas que es de donde estamos finalmente obteniendo la mayor cantidad de talento 2 de cada 10 en nuestros procesos de selección tienen un interés real en el área y en el mundo de medios que está mucho más sofisticado y por lo tanto se ve de una manera mucho más compleja no es para mí esto tiene demasiados números tantos sistemas tantas plataformas etcétera entonces ya cuando conversamos con otras universidades entonces llegamos al punto de vista de que entre un 20 y un 25% de todo este universo de publicistas que hoy día están ingresando a entregar este servicio para el mundo del marketing hay un interés que para nuestra área se torna cada vez más lejano y cuando encontramos a estos profesionales que empiezan a formar nuevamente las estructuras con las cuales entregamos los servicios de medios vemos que son personas que traen todavía muchas brechas en términos de la formación necesaria para poder tener los skills requeridos hoy día para el servicio que entregamos y de Frenton son personas que están entrando a nuestra industria que están entrando a nuestro holding que están entrando a initiative y que dicen chuta tengo 15 herramientas y metodologías propietarias ni siquiera de toda la industria solo en la suite básica que tengo que empezar a aprender y de inmediato cuando además esto está todavía contando porque cuando ya estoy terminando de aprender en una metodología o cuando ya estoy enfrentando a una nueva herramienta al mes siguiente viene un upgrade y luego viene otro entonces de alguna manera este es un profesional que puede escapar que lo podemos perder rápidamente porque se puede agobiar toda la industria en las agencias vivimos tasas de rotación tremendas sobre todo en el periodo de la pandemia y eso habla de lo pesado que puede llegar a ser poder enfrentarse a la situación de capacitación permanente requerida para poder entregar el nivel de sofisticación que tienen los medios hoy día pero también ocurre que nos encontramos con perfiles que ya rockean y que incluso internamente tenemos premios asociados a este concepto y que tiene que ver con este impacto cultural de entender que hay personas que realmente disfrutan y lo pasan muy bien entendiendo lo que significa trabajar en el mundo de los medios y entregando un servicio que se ha vuelto fundamental para poder tomar decisiones en torno a presupuestos importantes desde el punto de vista del marketing y para encontrar estos profesionales y para poder capturarlos hemos logrado entender y transformar la manera en que estamos mirando a nuestros profesionales unicornio porque acá más que el marketer unicornio desde el punto de vista medial es súper importante entender que tenemos más competencias y más diversificadas cada vez por la cantidad de servicios diversos que estamos ofreciendo a nuestros clientes y por lo tanto impulsar la diversidad de perfiles es algo que ya empezamos a hacer hace más de tres años atrás y que ha costado un montón poder lograr encontrar diferentes talentos desde el punto de vista de la industria que logren capturar lo esencial que necesitamos para construir en el servicio a cada uno de nuestros clientes y por eso es que cuando replanteamos nuestro programa de formación que lo impulsamos en la agencia desde el punto de vista de poder desarrollar perfiles más customizados para el servicio a los clientes lo primero que tenemos que entender es que tenemos que ir a diversificar esta búsqueda donde tenemos que encontrar perfiles que sí o sí sean muy consumer centric que no pierdan de vista el consumidor y lo mencionó Carolina en su presentación de las empresas unicornio que lo hace muy bien entendiendo que siempre el cliente está al centro y desde nuestro punto de vista poner las audiencias en el foco de nuestra investigación es clave pero para eso es necesario que este perfil tenga una gran capacidad de análisis y si creemos que encontrarlos escaso nos cuesta lo veíamos ya solamente desde el mundo publicitario tenemos a pocas personas que empiezan a confluir en todo este universo del cual necesitamos hacernos cargo pero este programa al mismo tiempo ya lleva varios años y hemos logrado darnos cuenta que funciona tan bien y en un engranaje tan aceitado que nos permite incluso sentirnos bastante orgullosos de que cuando una persona se va de nuestra agencia en un 30% lo hace atraído con los propios clientes y eso qué quiere decir que uno dice pucha el know-how todo el tiempo invertido herramientas todo lo que hemos puesto energía en formar estos talentos pero sin embargo nos damos cuenta que ha sido el camino tremendamente correcto porque son profesionales que están siendo validados por la misma industria y que logran tener esta habilidad de poder entender este ecosistema de manera mucho más holística sí o sí son profesionales que para nosotros tienen que estar en un modo de aprendizaje continuo y eso es clave para poder formarlos y esto no es solamente hablar de que sean personas curiosas sino que tiene que ver con la autogestión de la que también se ha hablado hoy día en las presentaciones no son solamente personas que dependen de lo que nosotros entregamos como capacitación o trainings o nuevas metodologías sino que son personas que permanentemente están buscando cómo aprender algo nuevo para buscar una solución y desde ese punto de vista nosotros lo que hacemos es darles un foco full funnel understanding de alguna manera que entiendan de qué manera ocurre todo el journey de un consumidor para una determinada categoría enfocada en una audiencia específica o en la diversidad de audiencias que necesitamos impactar y que esa comprensión sea totalmente full funnel a nivel holístico pero son personas que si no se adaptan y no trabajan en equipo fácilmente van quedando aisladas de los equipos de colaboración y de todas las unidades de negocio que finalmente conforman los equipos de marketing y bien lo decía también Alejandro en su presentación son equipos que pueden formarse no solamente con talento interno sino también con talento externo y como agencia somos parte de este engranaje y por lo tanto nuestros profesionales tienen que ser tremendamente colaborativos y entender que forman parte de un proceso que necesita tener una capacidad analítica importante y eso es clave para el éxito del profesional que nosotros estamos formando tener un 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 pensamiento crítico y analítico para poder resolver problemas para poder enfrentar la gran iteración que tenemos y para poder convivir con el cambio que es constante y que probablemente nos va a perseguir por mucho mucho rato por eso es que cuando hablamos de la formación de este profesional y lo vemos desde el punto de vista de las agencias sabemos que formar a este profesional que tiene que adaptarse al cambio lo importante es que se adapte de manera fluida y esto qué quiere decir no queremos que la persona lo pase mal con el cambio no queremos que la adaptación sea una cosa de resistencia frente al cambio porque esa persona lo va a pasar pésimo entonces tiene que ser alguien que fluya con el cambio que vea en el cambio una oportunidad y que vea en esa oportunidad el desarrollo de su carrera para poder llegar a liderar esta orquesta de data con la que trabajamos y convivimos todo el tiempo entonces este profesional probablemente no es una persona que está formándose en nuestra agencia en meses o en un año llegar a liderar y orquestar una orquesta de data toma tiempo y va a tomar probablemente un desarrollo de carrera más extenso del que a lo mejor un chico que viene saliendo a la universidad espera que muchas veces salen con una startup en la mano que quieren poner en marcha pero en nuestra agencia y en lo que hacemos este crecimiento toma más tiempo porque tienen que aprender mucho más más herramientas más metodología entonces el proceso de carrera es más lento y es por eso que cuando hablamos de este profesional unicornio tenemos que ser respetuosos de la especialización no es un profesional que sale de la noche a la mañana se forma con la experiencia y la experiencia es clave para poder liderar todo este full funnel pero la especialización es cada vez más diversa mientras más abajo del funnel estamos mientras más KPIs de negocio tenemos el nivel de expertise que se necesita en UX en captación de leads en fidelización en todo lo que converge hacia la transacción es cada vez más especialista por lo tanto solamente quedarnos con esta mirada holística del profesional unicornio es una es una quimera porque es alguien que podemos formar en el tiempo y que probablemente va a tomar roles de liderazgo pero en el día a día convivimos con un equipo de especialistas que requieren la mirada de un perfil más unicornio desde el punto de vista de la expertise y por eso es que bienvenidos hoy día al mundo de los medios a todos los que aman aprender y aman aprender no solamente desde la carrera de publicidad sino que también desde carreras como el análisis de datos los técnicos en marketing digital psicólogos ingenieros y técnicos en marketing porque son profesionales que cuando nosotros analizamos sus mallas curriculares nos llevamos gratas sorpresas cuando vemos que en carreras como análisis de datos vemos temáticas y módulos que hablan un lenguaje muy similar al que nosotros vemos diariamente y desde ese punto de vista probablemente muchos de ellos no ven un horizonte en desarrollo profesional más allá a lo mejor de una empresa de tecnología deben saber que en nuestro mundo y desde nuestra mirada son profesionales que están siendo cada vez más demandados y que de alguna manera necesitan también tener en forma más visible todo lo que en el mundo de los medios estamos haciendo en el mundo de la data y por eso creemos y soy una convencida que estos profesionales unicornio para las agencias de medios no están naciendo ni se están haciendo sino que lo que estamos realmente realizando durante ya más de 3-4 años es co-creándolos y para nosotros co-crear este profesional va de la mano de la academia y en ese sentido creemos que todavía nos queda un harto un harto trabajo por co-crear profesionales de manera mucho más diversa con diferentes tipos de carreras con diferentes tipos de perfiles porque finalmente las claves para esta co-creación tienen que ir muy impulsadas desde 3 aspectos fundamentales primero una agenda mucho más continua y en eso queremos ser mucho más perseverantes en esa agenda en impulsar un diálogo más programado con el mundo de la academia con los stakeholders que nos permita agilizar el upgrade de módulos clave porque es todo tan dinámico y todo se está moviendo tan rápido que muchas veces los upgrade de módulos van más atrás de lo que esta industria está requiriendo y en ese sentido creemos que nuestro diálogo con el mundo académico tiene que ser mucho más programado y de manera mucho más continua segundo esta dosis de realidad me lleva a una grata sorpresa en las investigaciones en los años que llevo mirando el programa de formación de estos talentos en que ya hay universidades que integran ciertas certificaciones desde la industria para módulos específicos y cuando hablo de la industria no me refiero a plataformas digitales como Meta o Google donde sabemos que hay certificaciones constantes sino a certificaciones que van más de la mano de marcas marcas que están adelantándose en módulos más específicos y donde la academia está realizando certificaciones en conjunto con un Telefónica o con un Cisco o con empresas que de alguna manera llevan la delantera en módulos que pueden ser muy interesantes para el desarrollo profesional de algún perfil en particular y tercero y para finalizar soluciones colaborativas y a qué me refiero con esto me refiero a que muchas veces el mundo de la academia tiene brechas de formación en tecnología principalmente porque sabemos y lo vivimos a diario como agencia que el gran costo que tenemos tiene mucho que ver con metodologías y actualizaciones de tecnología unámonos en ese esfuerzo porque creemos que de la mano podemos obtener profesionales mucho mejor preparados cuando se enfrentan a esta realidad del mundo mucho más tecnológico que tenemos en los medios hoy día así que mi gran invitación para cerrar es a seguir co-creando estos profesionales para el mundo de los medios que sin lugar a dudas está teniendo un rol fundamental en los KPIs de negocio de nuestros críos así que muchas gracias por la invitación a la charla de hoy muchas gracias Marisela súper interesante tu presentación en honor al tiempo voy a pasar rápidamente a presentar a Gustavo Soto Gustavo es Head of Product Design and Experience en Justo él tiene más de 12 años de experiencia liderando la creación de productos digitales de punta a punta en diversos sectores como banca telco consultoría seguros y minería tiene un MSC en Human Computer Interaction en UCL Rondres y postítulos en la UDD Oxford University PUC y MIT además es profesor en la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile desde hace más de 6 años y fue escogido el mejor profesor de posgrados en el año 2021 adelante Gustavo ¿cómo estás? Buenísimo muy feliz de acompañarlo sé que a esta hora ya me tocó al final están todos un poco cansados y cansadas pero estamos todos en el aire así que no te preocupes buenísimo buenísimo oye les voy a empezar a compartir y les cuento desde esta mirada más desde la academia que vamos a estar conversando un segundo perfecto oye hoy día me pongo un poco el sombrero de más profesor como me presentaron ahí trabajo justo hoy día una de las startups estas como conocidas no sé si esto que tiene Chile estoy a cargo de liderar la parte de producto y experiencia y también soy profe hace rato en la escuela hago clases en varios diplomados y feliz de participar en esta conversa sobre todo porque les quiero poner varias como el profesor les voy a poner varias hipótesis en las cuales vamos a ir estructurando qué es lo que ha cambiado cómo todo lo que nos han contado los otros expositores apuntan a este unicornio que parece que efectivamente es un ente mitológico que no existe sin embargo hay algunas tensiones en la educación y el mercado que han hecho que se empiecen a exigir o empiecen a haber ciertas demandas por este ser mitológico llamado unicornio y les voy a contar un par de tensiones que creo que son importantes considerar uno entendemos que el mercado post pandemia ha cambiado un montón hemos visto lamentablemente muchas compañías que han anunciado despidos masivos inicialmente esto afecta en el sentido de que las compañías están buscando el mantra de la eficiencia quieren lograr los mismos resultados quieren lograr las mismas ventas pero con menos personas obviamente la pandemia generó una desestructuración dentro de los de las planas por así decirlo de personas y hoy en día son muchas empresas las que se ven forzadas a hacer esto eso es el primer punto y tiene que ver con esto mismo que finalmente la higiene o la financiera o la eficiencia del nuevo mantra que están persiguiendo las empresas esto que está acá es una especie de encuesta sobre algunos CMO respecto a cómo estas medidas inflacionarias o todo lo que ha pasado a nivel de la economía post pandemia nos está pegando y básicamente es difícil porque tienen más o sea tienes precios más altos de sus productos por lo mismo tienen que desarrollar propuestas de valor mucho más complejas y empiezan a aparecer algunas tensiones que obviamente desde el contexto uno desde la academia empieza a mirar con atención ¿cierto? entonces quizás los profesionales están buscando otras cosas están buscando ¿no cierto? formarse de manera diferente o formarse de manera atendiendo ¿no cierto? a estas nuevas realidades que están pasando en la misma línea y en la vereda al frente hay un boom explosivo dentro de la cantidad de formaciones que existen o sea hoy día la universidad está en una lucha constante ¿no cierto? con los millones de planes de programas ¿no cierto? en que uno se puede formar de manera muy táctica esto que está acá es un ejemplo de la cantidad de cursos online ¿no cierto? abiertos que existían no tengamos tanto en las cifras sino más bien en el volumen y en el orden de magnitud que en los próximos años de ese al menos duplicarse o triplicarse ¿ok? entonces la oferta está disponible la oferta está ahí uno busca en internet quiero formarme en una nueva tecnología y la verdad es que está disponible y eso también ha generado una tensión importante porque los profesionales también estamos cuestionando de alguna manera cuál es el valor que está detrás ¿no cierto? de alguna formación formal o directamente hacer un curso que nos permita rabiamente integrarme dentro de una un ámbito de conocimiento en internet sin embargo por otro lado sabemos que las personas no son muy buenas para terminar las cosas que comenzamos esto que está acá el 12,6% es la tasa de completitud ¿no cierto? que tienen estos cursos por lo general cuando no son acompañados entonces de alguna manera se nos habla de varias cosas la gente se asusta imagino ahora con todo el tema de inteligencia artificial hay muchas personas que están diciendo cómo hago parte de esto pero la verdad es que tienden a desinflarse después en términos de completar ¿no cierto? esa formación porque de alguna manera si bien hay mucha oferta respecto a esto el compromiso después tiende a decantarse o tiende a diluirse y creo tener un poquito más adelante les voy a explicar cuál es la hipótesis y el porqué además sobre todo en la escuela de negocio nos ha tocado ver que obviamente ante la escuela de negocio estoy hablando quizás 20 años atrás había una tendencia mucho más clara respecto a cuáles eran los perfiles que estaban tomando los planes de educación sobre todo para poder formarse en temas de marketing de venta de aceleración digital etcétera y hoy día vemos que hay una estructura bastante más heterogénea donde existen personas que vienen de distinto ámbito a mí mismo me pasa en los programas ¿no es cierto? de marketing digital que hay personas que vienen de muy distintas áreas y que de alguna manera armar un discurso único para ellas es bastante complejo sobre todo porque vienen además con de alguna manera como distinto conocimiento particular ¿no es cierto? en qué significa por ejemplo todo lo que es el marketing de acción o todo lo que tiene que ver con la optimización ¿no es cierto? de los paneles o qué significa esto del journey de usuario etcétera entonces alguna manera esa mayor diversidad en el aula también genera cierta tensión hay una que a mí me encanta que es existen cambios muy importantes hoy día respecto a las expectativas de los estudiantes los estudiantes ya no esperan que uno esté constantemente hablando del caso de Starbucks nombrando a Amazon como que existen obviamente ejemplos muy buenos y que todos los valoramos pero finalmente suenan tan distantes a veces uno dice bueno sí buenísimo que me estés contando lo que está haciendo Starbucks pero cómo yo puedo operativizar eso con un presupuesto que es ínfimamente menor con un modelo operativo que quizá no es el mismo y con talento ¿no es cierto? que estoy en formación entonces alguna manera los usuarios y los estudiantes están cambiando su expectativa y están exigiendo que de alguna manera aterricemos ¿no es cierto? estas dimensiones y esta esta mecánica o esta presentación que estamos haciendo comúnmente en la escuela para poder aterrizarlo a su día a día y eso se valora mucho por otro lado está justo lo mencionaba anteriormente en la charla anterior que dice cambio de expectativas del mercado hoy día ¿no es cierto? y un poco también lo dijo Alejandro el entendimiento del marketing en el mercado es bastante amplio yo tengo una mirada muy orientada ¿no es cierto? hacia el producto y hacia el marketing más como de que el mismo producto es el marketing pero sin embargo hay muchas acepciones respecto al marketing donde se habla ¿no es cierto? del marketing de atracción de cómo yo llego a los clientes de cómo los activo de cómo los convierto de cómo los retengo y al final hoy día la complejidad del marketing ha tenido que ver con eso ¿no es cierto? como una secuencia lógica donde yo puedo ser capaz de definir los productos pero también ¿no es cierto? ir iterando respecto con el valor percibido de sus productos entender las camadas las que se van los que se quedan por qué se quedan la propuesta de valor etcétera y en base a eso las expectativas del mercado son constantemente cambiantes o sea vemos plataformas y vemos herramientas que salen todos los días nuevas y obviamente las expectativas que existan profesionales que las puedan cumplir esto creo que resulta tremendamente crítico sobre todo en una formación de pregrado porque en muchas universidades sobre todo las más tradicionales cambiar una malla de pregrado para que pueda actualizarse las nuevas tecnologías puede tomar un par de años empobrado por suerte tenemos la capacidad de poder hacer como cambios rápidos y de alguna manera eso genera un gran valor a esta demanda se valora mucho también en la experiencia práctica ¿no es cierto? los errores y aprendizaje al final leí hace un tiempo era entre un mene y una noticia que decía que uno aprendía más de la experiencia que de formarse sí pero recuérdense que formarse significa que uno también está aprendiendo de los errores de sus profesores que está aprendiendo de los errores de todas las personas que están ahí o todo el conocimiento que está de alguna manera como validándose entonces también hay una demanda importante respecto a conversar sobre estos errores ¿y por qué es tan relevante? porque especialmente recoge elementos de la realidad local ¿no es cierto? tenemos presupuesto quizás más agotado a veces no tenemos presupuesto y finalmente las conversaciones en clase terminan siendo cómo conseguimos cierto CAPEX ¿no es cierto? para poder hacer una iniciativa entonces de alguna manera esas conversas no se dan siempre en un entorno digital y automatizado sino que tienen que ver con cómo se generan estas comunidades de aprendizaje ¿no es cierto? en las cuales uno puede compartir y eso creo que es tremendamente importante además como mencionaba hace un minuto existe esta demanda de actualización de nuevas tecnologías que finalmente no necesariamente tiene que ver con esto de encontrarse con un diplomado en chat GPT que ahí aparece un gráfico que me encanta que es ¿cuánto se demoró chat GPT lograr un millón de usuarios activos ¿no es cierto? que se demoró solamente cinco días entonces sabemos que en cinco días no va a ser un diplomado de lo que significa eso pero sí empezar a aplicar ciertas lógicas ¿no es cierto? ciertas prácticas ciertos experimentos que los distintos alumnos o profes estén aplicando y creo que eso ha sido un tremendo valor hoy día al menos en Chile lo hacemos y no lo hacemos con el ámbito como decir esto es lo así se hace sino más bien esta es la manera que estamos experimentando estos son los límites que tenemos esto no funciona y esto no y por último para dar vuelta a esto creo que hay una gran tensión principal que tiene que ver con hay un entendimiento ¿no es cierto? se mencionó durante las otras charlas el concepto de journey de producto de extensión ¿no es cierto? de qué es el marketing de las organizaciones depende mucho de la madurez depende mucho de si es una startup una empresa grande pero finalmente hay algunas cosas que a mí me parecen tremendamente importantes porque están cambiando la mirada del marketing ¿ok? una tiene que ver con esto de gobernar el pulso del cliente ¿no es cierto? de que antes era una unidad de customer experience que andaba como básicamente auditando que todo funcionase bien y que con un dedo o con un ojo más bien valga la redundancia auditor iba diciendo que estaba bien y que no y le mostraba la organización hoy día no hoy día sabemos que si por ejemplo hay un descenso en la venta de un producto hay que entender bien por qué fue porque el de al frente hizo algo mejor cambió el producto nosotros hicimos algo mal falló un canal entonces ese gobierno creo que es tremendamente importante que está generando un cambio en la manera de hacer marketing segundo que tiene que ver con lo primero es este continuo aprendizaje ¿no es cierto? finalmente estar definiendo productos estar definiendo territorios de valor nuevas audiencias o cómo mejoramos la audiencia o cómo evitamos el churn tiene que ver con este continuo aprendizaje lo tercero son las experiencias punta a punta creo que es muy difícil hoy día también lo dijo Alejandro pensar en que solamente yo resuelvo una parte del viaje ¿no es cierto? porque históricamente las organizaciones que trabajaban como silo definían una oferta la publicaban y si después la cuestión no andaba bien marketing o comunicaciones le decía a producto oye tu producto es malo y producto le decía marketing oye tú no sabes comunicar entonces de alguna manera como ese compromiso y incentivar perdón alinear los incentivos que supone cómo logramos meta está cambiando también la manera en que se acciona el marketing y de alguna manera como que el modelo operativo después empieza a responder a esa nueva responsabilidad y por último que algo que me gusta mucho que yo hace un tiempo profesando que tiene que ver con pasar de una cultura de proyecto a producto ¿ok? entonces dejemos de hacer proyecto las cosas no se acaban cuando uno lanza una campaña uno como que termina la campaña todo muerto sale a producción y la verdad es que la campaña recién empezó recién cuando uno pone algo en manos del usuario es cuando realmente estamos hablando de que algo está en producción y está vivo ¿no es cierto? entonces los proyectos no se acaban sino más bien trabajamos en estos ciclos que permiten la iteración si tomamos muy en breve cuál es el ciclo de vida de un producto para que nos imaginemos de manera un poquito más clara este para mí es el ciclo de vida de un producto ¿no es cierto? que tiene desde que yo defino una forma la prototipo la desarrollo la pongo en el mercado la hago crecer hago que madure y después viene el declive y en cada una de estas etapas debes saber ¿no es cierto? un accionable de marketing en términos de ayudar a entender ¿no es cierto? cuál es el problem fit o el market fit temprano de ese producto cómo tiene que ser cómo tiene que ser el canal qué tiene que expresar el canal para que esto tenga sentido cómo yo acompaño un desarrollo para que efectivamente se cumpla el time to market porque por lo general quedaron atrás años cuando uno hacía un RFP tremendo y le pasaba esto de desarrollo y desarrollo decía me demoro Sainese y marketing decía demórate uno y al final todos esos acuerdos ¿no es cierto? y toda esa manera en que uno elegantemente tiene que comunicarse con el resto de la organización para que las cosas pasen es lo que te permite a ti ¿no es cierto? poder llegar a tiempo a sacar tu producto y empezar a optimizarlo ¿no es cierto? y todo lo que anda ¿cómo se hace esto? hay varios modelos hay uno que tiene McKinsey y que también tiene Diloid que tiene que ver con esto del perfil T ¿no es cierto? donde hoy día hay una serie no se confundan mucho porque el monito de la derecha es un poco complejo pero básicamente habla que también lo mencionaron algunos en la charla como en la capacidad ¿no es cierto? en la cantidad de skills diferentes que uno pueda tener y hacia abajo una expertise ¿no es cierto? que en mono simple hoy día un perfil de marketing T se diría de esta manera ¿no es cierto? entonces yo tengo una completa línea de conocimiento de que todo el marketing de email, data, etc sin embargo voy a ser muy experto en uno esto es tremendamente crítico e importante pensando en este mindset que yo le estoy proponiendo ¿ok? porque finalmente el rol del marketing está embedido en todo el ciclo de vida del producto y creo que una persona o perfiles de marketing que sean capaces de gobernar este ciclo completo no necesariamente siendo el experto sino más bien entendiendo que si es que yo hago alguna definición de propuesta de valor ¿no es cierto? cómo eso va a impactar después en el go to market y cómo voy a o qué palancas por ejemplo de producto atributo voy a destacar en el growth para poder lograr los objetivos comerciales o cómo sé que en la definición de producto o en la iniciación ¿no es cierto? cuando le doy día a este producto después hay una etapa de delivery que tiene que tener las capacidades funcionales por así decirlo competentes ¿no es cierto? para poder lograr el go to market que quiero lograr porque si no el del frente sale y me quita de esa audiencia entonces creo que la construcción de este marquetero unicornio desde la perspectiva académica tiene que ver con eso entender que hay un nuevo modelo operativo que a poco va a ir gobernando distinto de industria y de alguna manera el rol ¿no es cierto? de este marquetero va a tender a apuntar a esta capacidad ¿no es cierto? conectora insisto no es el experto en todo lo dijeron varios pero básicamente tiene que ver con cómo yo desde mi ámbito de conocimiento soy capaz de entender cómo tengo impacto ¿no es cierto? en todo el ciclo y finalmente en cosas que no puedo desconocer ¿ok? esto requiere un cambio estructural importante dentro de los modelos operativos de las organizaciones requiere perfiles que manejen líneas quizá un poquito más estratégicas hoy día vemos sobre todo con un chat GPT que se está cuestionando muchos perfiles específicos ¿no es cierto? dentro de la organización y más que asustarse las recomendaciones entiendan ¿no es cierto? cuál es el rol y cómo funcionan como conectores ¿no es cierto? dentro de la organización ¿cuál a nuestro juicio o a mi juicio más bien son los beneficios de tener una carrera en esta forma? primero evita la dicotomía de ser un generalista especialista ¿no es cierto? que tiene una tensión constante sobre todo al momento de buscar trabajo mejora la comunicación y colaboración dentro de la organización porque uno se transforma en un conector tercero te da una flexibilidad para cambiar de carrera o trabajo que por ejemplo una persona formada en este ámbito debes estar mucho menos asustada con el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial porque obviamente hay un manejo y hay un dominio quizá un poquito más estratégico respecto a qué significa el alcance insisto esto tiene que ver con querer trabajarlo todo pero sin entender ¿no es cierto? cómo impacta mi línea de trabajo en toda la línea completa de producto uno se vuelve obviamente más activo para los empleadores y te da este pensamiento de visión transversal y de impacto ¿no es cierto? transformamos en un conector dentro del ciclo de vida de producto y lo cual al menos con los perfiles que me ha tocado trabajar a mí tanto en un WOM o en un Accenture ha sido tremendamente útil por último ¿cuál es la respuesta desde la academia para resolver estos desafíos? inicialmente creo que son tres uno hay una iteración constante está en constante iteración del contenido y casos de la industria local creo que alguna vez algún profe me lo dijo pero si sería un profesor que te presenta las mismas láminas durante uno o dos años seguidos es porque está obsoleto el contenido hoy día es imposible sobre todo a nivel de posgrado ¿no es cierto? no estar constantemente entendiendo no lo estructural ¿no es cierto? no la base o la materia sino más bien cómo yo voy aplicando esas materias y cómo se conectan entre sí segundo en un entendimiento de las tensiones de los modelos operativos de trabajo en el mercado hace un par de años con el boom de la agilidad ¿no es cierto? se empezaron a hablar muchos modelos distintos hoy día algunos están trabajando ya full con modelos sprint algunos ya encuentran scrum como una especie de metodología de trabajo obsoleta antigua entonces creo que es súper importante ir entendiendo esas tensiones de los modelos y entendiendo los tamaños ¿no es cierto? que existen perfiles que llegan con presupuestos pequeños otros presupuestos grandes con matrices complejas de organización otros mucho más simples y tercero entendiendo que el rol de la habilidad le rayé blanda porque en verdad ya son más higiénicas ¿ok? una persona que es capaz de conectar dentro de las organizaciones y entender ¿no es cierto? de moverse en esta T creo que son casi higiénicos para poder generar estos roles conectores que finalmente van a ser los que van a generar más valor porque finalmente facilitan conversaciones tienen un dominio ¿no es cierto? de lo que están haciendo y a la vez son capaces de ir enseñándole a otros ¿no es cierto? qué significa este dominio quedaron atrás creo yo los expertos que se sentaban ¿no es cierto? en esta especie de dicotomía en una mesa donde se sentaba el de tecnología madura y el de negocio y al final no se entendían porque son dos lenguajes diferentes creo que hoy día esa capacidad de conectar enganchar y mostrarle al otro el valor creo que es tremendamente importante y ahí está la pista creo yo de empezar a hablar de este unicornio mitológico sí, por eso muchas gracias espero poder conectar y lo invito también a revisar los diplomados de la escuela de negocio en un negocio.chile.c Gracias por tu presentación súper valiosa la mirada clave dentro de lo que estamos conversando desde la formación académica bueno ahora vamos a invitarlos a presenciar nuestro panel te pedimos Gustavo que te quedes en pantalla e invitamos a los demás panelistas a que ingresen a la sala para recoger las preguntas del público ya estamos todos así que bueno vamos a proceder a responder las preguntas que nos han llegado para Carolina en primer término la pregunta dice ¿qué rol tiene las nuevas exigencias como la sostenibilidad la ética de datos en el perfil del marketero unicornio? muy buena la pregunta la ética hoy día la verdad es que es algo que no se puede discutir relativizar estamos en una crisis de confianza muy profunda en todas las esferas estamos en una crisis de confianza hacia las autoridades estamos en una crisis de confianza hacia las marcas hacia las empresas el próximo martes presentamos el Chile 3D así que les doy un resultado una cosa jugosa antes de un spoiler de mí misma pero esta confianza sigue cayendo y sigue cayendo incluso a nivel empresarial entonces si pensamos en este contexto donde el gran desafío es recuperar la confianza en algún tema ético hoy día la integridad del profesional y volviendo de nuevo a cómo tienen que ser las habilidades humanas y el rol de la persona que está siendo el profesional hoy día la ética es clave y por otro lado en toda la lógica que también lo comentaron los demás exponentes que tiene que ver con los fit cultural la ética no se transa pero luego los temas ligados por ejemplo a la sostenibilidad sí va a ser relevante entender en qué empresa estamos hacia dónde van cuáles son sus desafíos de transformación en un corto y en un largo plazo y cómo la sostenibilidad entra en ese juego porque hoy día la sostenibilidad es otro tema que si bien no se lo podemos recargar al consumidor en términos de costo si bien no podemos decir que hoy día nuestra empresa va a ser más rentable porque estamos en sostenibilidad si no entramos en ese mundo nuestras empresas son tremendamente frágiles y por lo tanto pueden tener una vida muy corta porque hoy día el consumidor en esta lógica de desconfianza y de exigencia hacia las marcas y hacia las autoridades las empresas hacia todo nos va a castigar si no tenemos práctica sostenible entonces de ahí que el profesional al que estamos hablando y el fit entre este profesional y cómo ingresa en una cultura o en la otra es tremendamente importante y para eso es clave entender bien cuando uno está entrando a una empresa cuáles son sus políticas respecto a la ética de la data hoy día afortunadamente está todo normado por lo tanto si uno quiere hacer una falta ética a la data está siendo realmente una falta notoria y en términos de sostenibilidad sí tiene que ver mucho con cuánto las empresas lo tienen en su ADN o cuánto lo tienen todavía en áreas ligadas a la responsabilidad social entonces clave ahí que nosotros como personas veamos cuál es la empresa que hace mejor fit también con nosotros mismos en términos de nuestro propio propósito personal espero haber respondido la pregunta perfecto muchas gracias estás hablando del fit cultural y justamente sobre eso hay una pregunta para Alejandro pregunta ¿en qué tan cierto es que se siguen seleccionando personas en base a un determinado segmento económico? ¿crees que es posible tener diversidad en los equipos independientemente de su cultura de su formación de sus hábitos ¿eso es posible en la práctica se está haciendo como lo ves? o sea de que es posible absolutamente posible de hecho es una realidad yo creo que cada vez en más empresas como les decía la diversidad la equidad la inclusión yo creo que diría es tema para toda la incluso como marca como marca empleadora yo les contaba hace un rato atrás que tengo la suerte de trabajar en compañía que es un tema importante de hecho MEDLA está dentro de las mejores empresas para trabajar en Chile y no es casualidad no es casualidad porque efectivamente este es un tema que es transversal a la compañía ahora si alguien en particular no está en una compañía donde se valore la diversidad tiene que partir por casa si tienes la posibilidad de contratar a alguien oye date cuenta bueno tengo un perfil es más de lo mismo me aporta algo distinto incluso técnicamente puede ser entre dos personas iguales si hay uno que tiene una visión distinta una no sé una cultura viene de otro lado viene de otra parte eso puede aportarte mucho a la discusión y si la profesión a igualdad de experiencia si tiene un perfil más técnico o más blando o no sé estudia una carrera distinta a la que tú tiene actualmente el equipo sin duda que puede ser un plus incluso en términos etarios yo creo que es relevante o sea que se puede se puede ese tema socioeconómico que preguntaste yo por lo menos no lo he visto nunca al contrario y les diría que si ven que dentro de su compañía eso no ocurre que sean los primeros en levantar la voz en plantear el tema en asumir esa responsabilidad para que eso efectivamente no ocurra porque yo estoy seguro y aquí varios lo compartieron la diversidad es un valor para el trabajo que se hace día a día así que absolutamente posible efectivamente gracias Alejandro y como mencionabas los panelistas todos coincidieron en la importancia de la diversidad Marisela hay una pregunta con respecto a eso en el sentido de bueno ya sabemos que lo mencionaste como algo clave lo acabamos de refrendar ¿cuál es la importancia real de las distintas manifestaciones de diversidad que se pueden dar en un equipo de marketing y cómo se puede fomentar porque estamos de acuerdo en que son importantes pero cómo podemos darle más impulso sí efectivamente y la diversidad tiene que ver no solamente con el pensamiento diverso desde distintos tipos de personas sin importar su origen su etnia grupos socioeconómicos etcétera más allá de eso también tiene que ver con lo que hablaba de la diversidad de perfiles desde el mundo académico o sea es una diversidad completa desde todo punto de vista la importancia radica principalmente en que hoy día estamos expuestos en el mundo del marketing a diferentes tipos de marcas de audiencias con impactos diferentes a nivel de las demandas de consumo y por lo tanto no podemos pretender que tengamos frente frente a esa realidad una sola mirada tienen que haber miradas muy diversas para poder enfrentar la realidad que tenemos desde el punto de vista de las audiencias nuestras audiencias son diversas nuestros consumidores son diversos eso es un hecho y por lo tanto para tener una mirada consumer centric y desde ese punto de vista poder llegar con un mensaje a lo largo de todo el journey a ese tipo de audiencias que son diversas necesitamos en nuestros equipos también miradas diversas y puntos de vista que tengan un pensamiento un pensamiento que nos invite a abrir conversaciones mucho más profundas que solamente desde una mirada y eso desde esa área pero también desde el mundo de la especialidad o sea acá cuando en mi caso cuando hablaba también de la diversidad también me refería a que se requieren perfiles especialistas y diversos para poder abordar en la estructura otro tipo de roles entonces es un concepto muy amplio pero clave en la estructura actual perfecto quédate en pantalla porque hay otra pregunta para ti Marisela y tiene que ver con lo que estabas mencionando cómo se equilibra la especialización que se necesita en los roles de marketing con con un poco saber de todo saber de todo un poco si el Victorinox como le dice que hace de todo pero no te construye la casa porque no es no es el experto en si la verdad es que en ese sentido el la mirada el liderazgo que hay en las estructuras de equipo es fundamental para poder establecer los roles si hay algo de lo que soy una férrea defensora es que las personas en una estructura tengan claro su rol y creo que desde ese punto de vista cuando una estructura está bien diseñada en términos de lo que un cliente requiere o lo que un servicio requiere se cumple verdaderamente el que cada persona esté en el rol correcto para sus habilidades entonces esto del que sabe de todo un poco a mí más bien me parece que tiene que ver con una mirada del que una mirada de la persona que logra más experiencia y que logra a lo largo del tiempo de su formación profesional de sus habilidades como persona lograr tener un entendimiento más holístico del mundo del marketing y esa persona probablemente va a estar en un rol más de liderazgo más de coordinación más de este de esta conexión de toda la mirada que hay que tener para poder abordar los servicios pero esa persona necesita en el equipo especialistas necesita el especialista en plataforma necesita el especialista en las redes sociales necesita el especialista en la experiencia de usuario necesita el equipo especialista entonces lo principal es entender bien cómo cada una de esas personas va a tener un rol en el servicio que se está entregando un cliente entendiendo ese rol la verdad es que la estructura se te empieza a conformar de una manera mucho más ágil y te permite también jugar con el craft adecuado para el servicio que un cliente necesita entonces defiendo profundamente el rol para establecer el perfil necesario y la estructura perfecto perfecto muchas gracias Marisela nos llegó una pregunta para Gustavo que aborda yo creo uno de los temores que genera todo el desarrollo de la tecnología la inteligencia artificial dice ¿cómo crees que deberemos convivir con la tecnología con el chat GPT MidJourney todo lo que va saliendo ¿crees que la tecnología deje obsoletos a los marqueteros? bueno es como la gran pregunta hoy básicamente están todos un poco asustados pero probablemente fue el mismo miedo que existieron en cada revolución ¿no es cierto? donde aparece una tecnología que disrumpe o parece ser como la promesa y que lo va a cambiar todo yo creería que no particularmente de hecho vamos a tener una conversa en la Chile pronto sobre esto pero creo que hoy día lo que no te entrega el chat GPT perdón es esa mirada estratégica ¿cierto? si yo le paso el chat a mi madre que es muy competente pero si yo le paso para que haga por ejemplo un sitio para que haga una campaña de marketing probablemente no vaya a poder hacer ¿por qué? porque no tiene las bases ni fundamentos ¿no es cierto? que significa entender bien qué es la audiencia qué queremos comunicar cuál es el objetivo cuáles son los KPIs cuáles son los KR de alguna manera esa reflexión desde lo estratégico es algo que hoy día no nos está entregando sí yo creo que hay obviamente hay un tema importante hoy día con la confianza yo hoy día si quisiera hacer por ejemplo definir una campaña definir un producto definir una audiencia yo sé que la información no está completamente actualizada y tampoco soy capaz de acceder a los datos entonces si yo quiero tomar alguna decisión de negocio donde hay harto riesgo dentro de la decisión que yo tomé probablemente no sería adecuado estoy responsable de tomar estas tecnologías solamente para ella dicho eso vale una brecha creo importante en el tiempo entre que esto genere una confianza suficiente para que yo pueda tomar decisiones y hacerlo y lo tercero que a mí me parece súper interesante es que más que romper trabajos creo que esta tecnología lo que va a hacer es que va a cambiar las cosas ¿no es cierto? entonces cuando salió Photoshop hace un montón de años y todos se asustaron porque ahora como que lo iba a hacer todo finalmente hubo una nueva un nuevo impulso de muchos diseñadores de formarse en Photoshop para poder sacar una herramienta ¿cierto? estas cosas son herramientas que deben utilizarse de manera correcta entonces para mí el camino es que el día de mañana van a haber una serie de profesionales centrados en el prompting ¿no es cierto? en hacer muy buenos prompt o muy buenas preguntas de esta tecnología para poder eficientar esos procesos entonces no me asustaría tanto con lo que vemos hoy día hoy día va a estar en una etapa de exploración hay una serie de nuevas cosas que van saliendo pero al final del día si es que uno no sabe de experiencia como lo decía Alejandro si uno no tiene esas competencias que tienen que ir con lo más estratégico va a ser muy difícil que le pueda sacar provecho a esto ¿ok? entonces de alguna manera mi mensaje es no asustar sino más bien a ir tomando ¿no es cierto? todo esto como una herramienta que va a permitir acelerar decisiones sacar de riesgo a decisiones y ser más eficiente principalmente en cosas que antes nos tomaba más tiempo y hoy día puede ser un poquito más fácil ¿no es cierto? y generar una ventaja competitiva gracias y en ese sentido nos preguntan también si las universidades están tomando Gustavo este tema como el tema de la tecnología como un factor importante en sus mallas curriculares ¿cómo lo están abordando y qué tanta importancia le dan? de todas maneras creo que hay un muy buen componente en la tecnología y en las herramientas que facilitan esto pero no necesariamente como en la tecnología como tal creo que ahí está todo el mundo de las certificaciones ¿no es cierto? puede ser de Google de distintas herramientas pero obviamente sabemos que poner foco solamente en la tecnología obviamente no tiene un funcionamiento en el largo plazo hay un montón de personas que probablemente no sé se especializaron en hacer ads de Facebook y en Pages y hoy día como que nadie está allá salió TikTok salieron nuevas tecnologías de alguna manera lo importante es entender estructuralmente que siempre va a haber un contenido un canal un contexto donde tiene sentido para los usuarios y después hay una operativización ¿no es cierto? de esa tecnología creo que el foco de la universidad es siempre va a estar más puesto ahí no tanto en entregar herramientas que puedan caducar ¿no es cierto? en los próximos meses sino más bien darle esta herramienta entonces creo que ahí hay un elemento súper importante una cosa de entender cuáles son las herramientas y las cosas que podemos ir haciendo y una cosa de esta formación ¿no es cierto? un poco más no sé si llaman estratégica pero sí donde esté de alguna manera los fundamentos del porqué estamos haciendo las cosas que te permitan a ti definir cuáles son los objetivos cuáles son las tareas cuáles son la audiencia y los objetivos de negocio que se quieren en alguna manera lograr dicho eso hay un montón de sobre todo los diplomados hay un montón de ramos que abordan tecnología herramienta específica si tú quieres o agatajos para poder eficientarse estos procesos pero creo que siempre el fuerte va a estar en cómo yo con la herramienta disponible soy capaz de tomar mejores decisiones y sacarle riesgo a las decisiones que voy a tomar excelente muchas gracias Gustavo tenemos otra pregunta para Carolina nos consultan si hay alguna investigación donde se visualice qué tan comprometidas están las personas hoy en sus trabajos porque estamos hablando de lo que se necesita lo que tienen que aprender pero queremos saber cómo se comprometen con este trabajo sí tenemos tenemos también en Chile 3D vuelvo a pasar el aviso aunque me reten por ahí pero el martes la mañana así que están todos invitados por streaming así que está interesante porque justamente lo que hemos hecho es ir a investigar qué es lo que la gente está buscando en su trabajo y hoy día están buscando cosas diferentes efectivamente o sea los últimos años eran solamente uno veía que era estabilidad que era plata esos eran los temas principales y a medida que bajaba los grupos socioeconómicos efectivamente el tema como de estabilidad era más importante todavía y hoy día en cambio lo que estamos viendo es que con todo lo que hemos hablado a nivel del contexto con las libertades con lo que nos enseñó tanto el estallido social como la pandemia que impulsó grandes transformaciones en Chile estamos viendo que las personas están buscando trabajo donde efectivamente puedan ser ellos en el trabajo entonces todo este tema de entender el fit cultural que ya lo hemos mencionado entender si que esta empresa realmente toca temáticas o tiene propósitos ligados a lo que yo busco son muy importantes cómo yo puedo tener libertades cómo yo puedo tener efectivamente autogestión todos esos temas son súper importantes para poder conciliar la vida profesional con la vida personal porque ya no es como antes ya no es y yo encuentro que ese es un cambio súper bueno al que yo también me sumo que tiene que ver con que la vida no es pega o sea si pensamos que la vida es solamente trabajo pensando en el trabajo como algo donde tengo un jefe que me dice lo que tengo que hacer mal ¿no? yo al menos no quiero estar ahí ahora si es que el trabajo es un lugar donde yo puedo aportar como persona desde lo que a mí me moviliza de lo que a mí me interesa donde puedo crear relaciones donde trabajo en equipo eso es mucho más nutricio que lo que podía tener con los trabajos anteriores donde era más funcional más transaccional más ligado a sostenerse ¿no? o sea que todos necesitamos el trabajo para vivir para tener que pagar plata estabilidad etcétera pero hoy día la gente está buscando más la gente está pidiendo más a Chile la gente está pidiendo más a las autoridades a las empresas a las marcas y en los trabajos la gente también está pidiendo más en este sentido de poder compatibilizar la vida personal con la vida profesional con que lo profesional no sea como solamente una cosa técnica específica sino que efectivamente yo me pueda desarrollar como persona no solamente como en esta dualidad que antes veíamos como la caro persona la caro profesional para los que me conocen no hay tanta diferencia entre la caro persona y la caro profesional porque uno está puesto ahí como desde el ser ¿no? y no solamente desde el hacer así que eso les podría contar un poquito de lo que aparecen los datos perfecto muchas gracias por eso adelantos y ahí estaremos en Chile 3D para vamos a hacer una última pregunta para ir finalizando que es para Alejandro y que tiene un poco que ver con lo que mencionaba Carolina ¿hasta dónde se puede llegar con la autonomía? de repente es difícil avanzar da miedo pasar a llevar ¿cómo ves ese tema? que buena buena pregunta porque la autonomía yo creo que tiene dos miradas uno es la mirada individual ¿qué tan autónomo soy yo? ¿qué tanto qué tan responsable soy yo frente a mis temas en el seguimiento llegar hasta el final y lo otro es que autonomía exijo pido y entrego al resto porque yo siempre y esto lo aprendí una vez cuando de hecho trabajaba en CSO hace muchos años el gerente general me dijo cuando yo era recién una lista de un ingeniero de venta decía tú tienes que pensar como yo y eso es súper cierto o sea yo me pongo en el lugar de mi jefe ¿qué es lo que haría yo? y desde ahí la autorresponsabilidad es ¿cómo sigo yo con mis temas y los gestiono sin pedir autorización y con total autonomía? ahora eso requiere un marco ¿cierto? tengo que estar alineado tengo que estar alineado con los objetivos tengo que generar negociaciones buscar soluciones a los problemas no escalar hacia arriba solo problemas sino que ojalá con soluciones oye voy a hacer esto ¿qué te parece? fantástico y como responsable de mi equipo entregarle la autonomía y ser corresponsable de lo que ellos hagan hay muchas veces no sé porque si uno está haciendo miles de piezas de comunicación y miles de campaña de marketing es imposible que uno pueda mirar todo y supervisar todo por lo tanto uno tiene que generar espacios de confianza que demostrar ¿no es cierto? que las personas son capaces y en esos espacios de confianza si sucede algo bueno se corrige a lo mejor el expo porque no puede ir en contra de la ejecución hablamos que la ejecución es importante por lo tanto el equipo tiene que tener las herramientas y la capacidad suficiente de tomar esa decisión obviamente eso depende de la madurez de cada una de las personas del alineamiento que tengan de qué tanta experiencia tienen porque hay gente que necesita un acompañamiento quizás más grande más cercano pero en el mundo ideal una persona que ya sabe lo que tiene que hacer que juega de memoria en el equipo tiene que tener todo el espacio para tomar decisiones para resolver y si tiene duda preguntar y algo súper importante quizás se me olvidó mencionar tiene que ver con la cómo se trabaja con otras personas y qué tan por ejemplo con las agencias por ahí lo mencionaba creo que Marisela que yo también he sido ladrón de talento de agencias muchas veces lo confieso pero por ejemplo pasa muchas veces que las marcas hoy día tienen personas que están tanto o más preparadas que las agencias que hay que hacerse cargo de eso bien porque claro muchas veces los equipos más arriba equipos senior cierto que tienen acceso a muchas herramientas mucho conocimiento que contribuyen mucho pero finalmente las personas que están en el día a día tienen un conocimiento similar y lo otro que sucede mucho también es que dentro de las empresas como yo dije están fragmentadas muchas veces las relaciones el equipo marketing tampoco se las sabe todas que a lo mejor el equipo comercial sabe más que la gente de marketing o sabe igual y ahí es donde se genera un desafío pero eso es positivo eso es rico tiene que generarse un espacio para conversar para llegar a acuerdos por lo tanto volviendo al tema de la autonomía la autonomía para que fluya tiene que tiene que haber espacios de confianza tiene que haber alineamiento y además tiene que haber iniciativa y tener esa capacidad de lucha para poder generar acuerdos y avanzar en algo que no va a ser un problema después porque hasta dónde llego sin pasar a llevar suena sencillo es conversa con el otro oye voy a hacer esto qué te parece no tienes que preguntar a nadie si la persona con la cual tú estás trabajando que es de otra área están de acuerdo bueno háganlo propongan oye o avisen el que avisa no traiciona me enseñaron por ahí voy a hacer esto listo y ahí uno empieza a entender cuáles son los grados de libertad que tiene hasta dónde puede llegar mostrar resultados los resultados abren las puertas a que lleguen más recursos abren las puertas para que efectivamente tengan cada vez más autonomía y finalmente nadie nos va a cuestionar uno se gana también esa credibilidad así que yo creo que por ahí van los tiros en cuanto a la autonomía excelente muchas gracias y bueno queremos por supuesto agradecer a todos nuestros panelistas y a toda la audiencia que nos acompañó en esta tarde por participar en este webinar series de ANDA y estamos llegando al final del evento agradecemos nuevamente a nuestros oficiadores a Chilevisión a Initiative a McDonald's a Banco de Chile Unilever Nestlé la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile vamos Latam Spafax Mercado Libre Megatime y Admetrics y ahora vamos a un momento muy importante porque vamos a conocer al ganador o ganadora de la beca del 50% para un diplomado de la Unegocios PEN de la Universidad de Chile que se impartirá durante este primer semestre felicitamos entonces a Francisca Fernández ella es la ganadora de esta beca esperamos que el diplomado que escoja sea una gran oportunidad por supuesto para su carrera y una ejecutiva la va a contactar a Francisca para coordinar todos los detalles de su beca para conocer los diplomas los diplomados de la Unegocios FEN de la Universidad de Chile pueden ingresar a unegocios.uchile.cl en nombre de la Asociación Nacional de Avisadores de Chile ANDA nos despedimos de todos ustedes y los dejamos invitados para un próximo webinar donde podremos analizar otro interesante tema del marketing muchas gracias a todos por participar gracias a nuestros panelistas y muy buenas tardes y muy buenas tardes